Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir amor Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser el mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy seco, soy dulce a veces, y nada me va a cambiar Quierenme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quierenme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quierenme tal como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces, y así es como voy a ser Quierenme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quédeme tal como soy Quierenme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quierenme tal como soy, y si no sigue adelante Quédate amor, nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quédate amor Quédate amor, pero antes, quédeme tal como soy Quédate amor, pero antes, quédeme tal como soy Quédate amor, pero antes, quédeme tal como needed Quédate amor, pero antes, quédate amor Quédate amor, soy duro a veces, quédate amor Quédate amor, pero antes, quédate amor Como soy, quiero estar como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar